¿Cómo se vieron en sus vacaciones? ¿Descansaron? 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 Me alegra mucho que se hayan ido a bañar, que hayan desestresado un poco So, feel relaxed Okay, so in this night, welcome to this new section for today And we are going to start with our class for today So as you know, every single night, so the rules, remember You have to also work in your platform Don't forget it please And also you are going to learn this new lesson for today Okay, so let's start Okay, what do you remember about previous, 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 previous class? Ay, teacher, ya ni me acuerdo, dejé de inventar Cómo no, si se acuerda ¿Qué vimos el último día de clases? From the last one ¿Qué recuerda que vimos? Remember the rules Start on your camera Joder, pucha, no te dan Dios 17 pesos, 18, 17.50 Okay Sorry ¿Qué recuerda de la clase anterior? Yo no me recuerdo que estábamos viendo What was the topic? No No No, en tercera persona Ah, tercera persona, yes ¿Pero qué fue en tercera persona? ¿Qué fue el tema que vimos? From the last one A ver, a los apuntes ¿Qué apuntes ha tomado? Did you take some note? Simple present, guys Simple present Do you remember simple present? ¿Se recuerda del simple present? No, yes Do you remember about it? ¿Se recuerda del simple present? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué recuerda del simple present? Sorry ¿Qué recuerda del simple present usted? El presente simple Del presente hemos estado estudiando ¿Se recuerda? ¿Si recuerda del presente simple? ¿Si recuerda del presente simple? ¿Y qué recuerda? What did you remember? Decíamos que al verbo le íbamos a agregar al final ese Ajá, muy bien E-S Ajá E-S E-S ¡Excelente! ¡Muy bien, señorita! ¡Excelente! 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 ¡Yes! Y eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Porque en el simple present Every single For example, in third person Not is the same ¿Vean? No es lo mismo Que cuando le estamos hablando Pues cuando por decir Ajá, you Me No cambia el verbo Todo está bien Porque no cambio verbo, ¿verdad? No cambio verbo Muy bien Pero Me gustaría que usted Me dé unos ejemplos De lo que vimos la clase anterior Váyase a sus anotes Y me regala Por favor Examples Los ejemplos A ver Váyase a los anotes The teacher The teacher is very nice Okay We We Think We think Ajá, we think The teacher is very nice The teacher is nice Of course The teacher is nice Okay Okay Excellent Yes Because we are talking about A present A ver Another example Levanta la manito Yes, teacher I I I I Learn English I Learn English Excellent Oh I Go to work Every single day of the week Voy a trabajar Todos los días de la semana Okay Estamos diciendo Una sentence In present Estamos diciendo Una oración ¿Verdad? ¿Qué es en presente? ¿Y qué quiere decir eso? Pues bueno Que estamos manejando el presente Okay Le voy a dar una oración En español Y usted la va a tener que traducir Vamos a ver Yo como saludable Todos los días Yo como saludable Todos los días I eat healthy everyday I eat healthy everyday Excellent Good Okay Yo uso mi teléfono En todo momento Vamos a ver I use my cell phone all the time I use my cell phone all the time Excellent Muy bien Muy bien Excelente Perfecto Miren Muy buena Muy buena Muy buena Redacción ¿Verdad? Y obviamente me van a decir Tiche pero es que Es que me quedo pensando Tiche Y yo Eso De eso se trata Que pensemos ¿Verdad? Nos quedamos como un momento Como que Okay Vamos a decir otras Vamos a ver Tú Escribes Documentos Redacta documentos Mujer Tú redactas documentos Todos los fines de semana Tú redactas documentos Todos los fines de semana Vamos a ver Sorry Hola Hola ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha Ok Ajá Tú redactas Documentos Todos los fines de semana Todos los fines de semana Tú redactas documentos Todos los fines de semana Tú redactas documentos All weekend Tú redactes documentos Every weekend Ok Cada fin de semana Ok O every single weekend Que sería Y viene siendo Pues prácticamente Lo mismo ¿Verdad? Ok Así que el every weekend O every single weekend No altera ¿Verdad? Lo vamos a redactar A nuestro vocabulario Al vocabulario que tengamos Ok Y eso es lo que se trata ¿Verdad? Que lo redactemos Al vocabulario que nosotros manejamos ¿Verdad? Vamos a continuar Vamos a continuar Miren perdón pero he estado un poquito así con todo ¿Verdad? Así que perdón ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Quién me está decorando aquí la clase? Ya vamos a averiguar ¿Quién me está decorando la clase? ¡Miren! Ya me hicieron un picaso por ahí Ya vamos a averiguar ¿Quién es? Es que yo creo que quieren participar Eso es, eso es Quieren participar Vamos a ver Vamos a continuar En el siguiente Usted ya sabe las roles De cada clase ¿Y qué vamos a ver ahora? Déjeme contarles Que vamos a ver Las questions Ahora vamos aquí A preguntarle aquello Que yo quiero saber en presente Por ejemplo I want to know something In present For example Do you take a shower? Do you take a shower Every single day? Do you take a shower? Every single day? Yes, I do Ajá Le estoy preguntando Usted se baña Todos los días Se baña usted todos los días Y usted me dice Yes, teacher Yes, I do, teacher Of course, teacher Se baña Yo no le pregunté Si se bañó Si se baña Algo rutinario ¿Para qué utilizamos El simple present? Para cosas rutinarias Por ejemplo Yo le digo Did you go to the gym? Va al gimnasio? Do you eat healthy? Ok Muy bien Entonces La disculpa del caso La teacher Está enferma Ya está como vieja Tostigosa Pero aquí estamos Muy bien Así que disculpen El teacher Ya nos va a echar saliva Aquí en los oídos De tanto que tos Ay no Vaya muy bien Entonces usted lo ve Usted lo ve En la presentación Y verdad Y tenemos acá Esa estructura Si usted quiere Por favor Tome nota De esa estructura Porque cuando nosotros Decimos Por ejemplo Dice Am Are Is Yes no question O sea Esto es diferente Porque aquí estamos diciendo I am ¿Verdad? I am a student Am I a student You are a student Are you a student Y así ¿Verdad? Entonces es como que Pan comido ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Que hay detrás Cuando ya queremos Preguntarle a alguien Si está casado Si tiene amigos ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces nosotros Acá es como que Ah ok Are you married? Ok Are you married? Estás tu casado ¿Verdad? Are you married? Are you single? Estás soltero Estamos utilizando El verbo to be Más sin embargo El simple present Que es para preguntar Cosas rutinarias Es sumamente diferente Porque yo necesito Do o das O sea Es decir No lo voy a hacer Así Mire Usted va a ver Que se va a poner Color red En la pantalla Ok Yes Teacher ¿Y por qué tenemos Do en das ahí? Uy Buena pregunta ¿Por qué Vamos a empezar Vamos a empezar Con esas combinaciones? Sí Aquí vamos a empezar Con unas combinaciones En las cuales Ya les voy a decir Por ejemplo Usted dice ¿Para cuál Le voy a utilizar Do teacher? Vaya Ya vio ahí Lo que vamos a utilizar Y lo que es Bien 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 Eso Mira Ese cuadrito Do y das Son esenciales No debemos olvidarlos Pero Ahora vamos a ver El do Con qué lo voy a utilizar Teacher Mire Do lo va a utilizar Solo con I Do We And They Y ese Auxiliar Do Ese se utiliza En pregunta When you want to ask Something Or Something that is Stradinary Or that maybe That person Do every single day O que tal vez Esta persona Hace todos los días Yo quiero saber For example I want to know If you Do I mean Do you do Exercise Every single day Hace ejercicio Todos los días Y se me dice Yes I do No idea Do you take a shower Every single day Yes Se bañan todos los días Yes Do you Did you Did you take Some vitamins Toma vitaminas Sometimes Ah Ok Do you rest At least Five minutes A day Descansa Por lo menos Cinco minutos Al día Y You say No idea Teacher Ok O si usted Me pregunta For example Ya me pregunta De otra persona Y se me dice ¿Y será que Ella Teacher Va al trabajo Todos los días Does she Get to work Every single day Teacher ¿Y se dice Does she Does she Get to work Every single day Yes Yes Teacher Yes Ok Pero ¿Qué pasa Con el verbo Se mantiene Miren Do Das Porque es tercera persona Miren Pero esta es respuesta Pero acá se mantiene Acá porque es respuesta Miren Yes I You They Y el Das Porque es tercera persona ¿Cuándo vamos a utilizar Das? Cuando se habla El plural Supongo O No En este caso El primera persona Ok Das Lo vamos a utilizar Para terceras personas Das Ajá Das Eso Eso Muy bien Das Para terceras personas Do Solo para primeras Para primeras Para ustedes Para nosotros Y para ellos Es algo Fácil Sencillo No hay donde perderse Porque pues acá La regla nos lo va guiando Y a la misma vez Nos va diciendo Cómo lo vamos a hacer Aquí no hay donde perderse Ok Muy bien En las respuestas Usted dice No I don't ¿Verdad? O Yes I do Por ejemplo Do you like chocolate? ¿Le gusta el chocolate? No 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 I don't Yes I do ¿A quién no le gusta? Sí ¿A quién no le gusta? Vamos a ver Alguien que no le gusta el chocolate Levántame la mano A todos le gustan Yes Perdón, perdón Perdón Que le interrumpo Si yo sé quién Necesito mandar un reporte Al trabajo O sea que Puedo apagar la cámara Unos cinco minutitos Solo me cambio el reporte Gracias Vaya Está bien mi niña Está bien Gracias Ok Entonces Entonces lo que yo estaba diciendo La verdad A quien no le gusta Y nadie me dice A todos nos gustan los chocolates Ay sí La verdad es que a todos nos gustan Ajá Entonces Pero si a mí no me gusta En el caso que no me gustara Pero si me gusta Yo digo No I don't like I don't like Yes Ok Entonces Esas son las cositas ¿Verdad? Ahí vamos a ir Nosotros Pues guiándonos Ok Entonces O también le pueden preguntar Do you eat pupusas? ¿Comes pupusas? Yes I do Do you eat fish? Yes I do Do you eat Jam food? ¿Comes comida chatarra? Yes I do No I don I don't like it Ok O no I don Because I prefer Something healthy Ok Entonces Aquí vamos No hay donde perderse Esta 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 tablita Es la que más me interesa Que ustedes Tengan Porque por esta tablita Se van a guiar Para Ustedes interpretar Lo que vamos a estudiar A continuación ¿Qué es lo que usted va a hacer? Vaya Yo ya leí los ejemplos Por ejemplo Le pregunté Do you like coffee? A ver Do you like coffee? A ver a quien le gusta el café Do you like coffee? ¿Cómo le responde usted? Yes I do Yes I do coffee Ajá Yes I do Yo sé que a todos nos gusta el café Para mí Just a little No 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 Se puede agregar el Es decir al final El café No Decimos yes Podemos responder Yes I do Ok Y después de que decimos Yes I do Y usted dice Usted hace una explicación I love coffee I love coffee Me encanta el café ¿Verdad? Estamos diciendo Y hay personas que responden Do you like coffee? Yes I like I like coffee Entonces aunque no es La forma de contestar Porque es una forma informal Es como que ¿Te gusta el Por ejemplo Do you like bread? ¿Te gusta el pan? Y yo digo Yes I like Pero no estoy No estoy respondiendo Como la regla Porque la regla me dice Que yo debo responder Yes I Do Ok ¿Por qué? Porque me está preguntando Con el do Entonces vamos a responder Con do Y no No I Don't Cuando es de ella Porque usted está preguntando Por alguien más Por ejemplo Does she like coffee? Does she like coffee? Does she study? Ella estudia Y podemos decir No She doesn't Pero estamos preguntando Por alguien más O sea Por esa persona Por ella o por él Que es tercera persona ¿Me doy entender? Sí Ok Excelente Entonces Como ya vimos Esta Esta tablita Yo le voy a dejar A usted que haga Ahorita ¿Verdad? Me va a hacer Cinco oraciones Fáciles ¿Qué va a hacer En esas cinco oraciones? Usted va a hacer Cinco con do Y cinco con das O sea O sea Diez en total Does she Ojo Solo puede preguntar El das con tercera ¿Verdad? Does it work? ¿Esto funciona? Does it work? Por ejemplo No sé ¿Será que este mouse Funciona? Does it work? Ah Ok Usted dice Yes Yes it works Yes it does Ok Muy bien Entonces vamos a hacer Si usted quiere Con it ¿Verdad? Aunque no se complique De momento No ponga it Porque Si hacemos Hacemos preguntas Con it Pero son como Let's come on Menos comunes Ok Lo dejo trabajar Tenemos Cinco minutos Es decir Estamos hablando 828 Ok Go ahead ¿Verdad? 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 Ok The time is over guys Let's start ready 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 estamos ready yes okay I'm going to start by vamos a ver quién es el sorteado o la sorteada de empezar Susana you are Susana yes Susana are you there Susana? Susana Suárez? no okay Jetsi 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 no Waldemar okay Jetsi solamente tengo dos y dos okay okay do you like dancing? do you like dance? el verbo se mantiene recuerden eso el verbo siempre su forma va ajá muy bien continue do you not like pineapple? do you like pineapple? excellent do you like pineapple? do you like pineapple? does she? ah does this is table no pero empezamos con das siempre das das this is table das is table no porque ahí estamos preguntando se quiere preguntar esto es una mesa ¿verdad? sí ok no cuando estamos preguntando esto es una mesa lo hacemos con el verbo to be it is a table esa es una mesa ¿verdad? muy bien continue solamente yes that ok excelente vamos entonces susana susana no susana ok eh waldermar go ahead ok eh goodnight do you like pizza? does does she like chocolate? does he like hamburger? do we study every day? do they work today? do I go to the gym? just that yes ok thank you muy bien thank you waldermar cynthia what about you cynthia cynthia hola ok cynthia go ahead do you work work do you like cooking? no do you like cook do you cook do you like cook do you shower ok susana do you like coffee ok excellent solo eso yes that does she take a shower does she take a shower does he sing de cantar solamente ok excellent muy bien excelente muy bien vamos a ver coge odalis odalis do you do you student do you like milk do you like soda we do business that she is student y hasta ahí ok muy 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 bien cuando preguntamos queremos preguntar ella es estudiante verdad ajá entonces la cambiamos porque cuando estamos preguntando si ella es estudiante es is she a student ella es estudiante pero la podemos reemplazar y decir that she is study estudia ella verdad y pues ya tenemos nuestra respuesta muy bien vamos a ver let's see thank you odalis marcelo go ahead solo he hecho dos teacher o sea pero ahí vamos do you like pupusas ok do you like coffee ok esas dos he hecho porque tuve un problemita aquí ok excelente marcelo thank you ok let's see vamos a ver luis cercato ayudarnos cercato goodnight goodnight sería do shopping do you speak do we have class today do they eat fish ok do perdón does he work does she like apple excellent goodnight 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 mire que bonito usó bastantes pronouns excellent thank you what about Lilian Lilian are you ready o si no está lista don't worry si 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 pichona eso lo que me tengo como que un poquitito desordenadas como 5 vaya está bien ok una de ellas es do you like mexican food ok does she like ice cream yes do you go to the gym do you perdón do you like dance no sé si se congela así perdón y la última do you work every day do you like dance yes ok do you like dance te gusta bailar verdad yes it's ok ok excellent good good job thank you Lilian good job excellent let's see vamos a continuar y vamos con let's see Josué Josué le vi ay Josué le vi me había dejado abandonada Josué ya no lo habíamos visto se me fue de vacaciones antes Josué le vi Josué Josué no creo que soy oyente porque no no me estaba fallando el micrófono ah ok ok ajá se me fue de vacaciones antes no lo que pasa que no si se me fue la señal yo le escribí y de ahí me conecté de último si yo sé yo sé pero no me tomó asistencia creo que por ajá ya ves por andar viniendo tanta mentira yo sé que está presente excelente go ahead vaya sería do you study creo si do you like coffee do you like coffee do they play soccer do you play do you play soccer does she clean does she clean her house por eso y do you like it do you like it yes I like it a lot le gusta comer a todos nos gusta comer que vicio ese todos nos gusta comer excelente levy thank you ok let's see vamos a ver jessica what about you jessica ok and do you drink coca-cola do you eat pizza do you play basketball do you do the homework do we visit the beach do we travel to japon do we read history books do they play the guitar do they cook a meat does she like the instrumental music does she go to the shopping does she visit the doctor does she like popcorn does he play football does he drive to the office does he wash the dishes and does he goes to the cinema finish excellent thank you good good job what about you bianca does he buy the food does she run in the park does he clean the bathroom to take cook the dinner do we like the movies do you watch tv excellent yes do we ¿Coffee? ¿Ok? ¿Do I estudiar English? ¿Do you study English? ¿Do we work today? ¿Do we work today? ¿Do they play soccer on Thursdays? ¿Do you play soccer on Thursdays? ¿Do you play sports? ¿Do you play sports? ¿Do she estudiar English? ¿Do she study English? ¿Do she play soccer on Tuesdays? ¿Do she work today? ¿Do she play gaming? ¿Do she speak French? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Thank you, Bea! ¡Y vamos con Angélica! Do you like to eat tamales? ¿Do I take a pill today? ¿Do we play soccer yesterday? ¿Do they go at the beach in the afternoon? ¿Do you walk at the work every day? ¿Does she speak English all day? ¿Does he build house houses? ¿Does she visit his mother every weekend? ¿Does she call her father every day? ¿Does she study English every Saturday? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Thank you! ¡In this teacher! ¡Excelente! ¿Are you listening? ¿Yes? ¿Are you listening to me? ¿Se escucha? ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Se escucha? ¡Sí, se escucha! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Thank you, Angélica! Ana Daisy! ¿What about you? ¿Do you like chicken? ¿Do you play tennis? ¿Do Giselle and Mia have a cat? ¿Do we have any money? ¿Do you want to play? ¿Do your sister have a pin the chair? ¿Does Caroline like pizza? ¿Does Monday Bay White and Anne? does he enjoy classic music? Does she know the address? Ok, excelente, does she know the address? Ok, excelente, very good. Bueno, todos están bastante bien, déjenme decirles que muy, muy, muy contenta con los resultados porque sí han logrado captar la idea. Bueno, acá va a ser un poquito borrosa la imagen, pero no dice acá, just no questions and short answers. Por ejemplo, ¿cuáles utilizamos con does, verdad? Y es he, she, and it. Ok, acá tenemos does she, does he, does she, that it get up early? Yes, he does. Yes, she does. Yes, he does. Ok, y así vamos. Y usted me va a decir, ay, teacher, pero vemos así, como que, ay, teacher, pero y para responder, ahí tenemos, y en negativo también, solo ponemos el no, luego el subject y el doesn't, ¿verdad? Easy, está bien fácil, no hay donde perderse. Entonces, esta es tercera persona que lo hemos practicado bastante, ¿verdad? Ahora viene este ejercicio para usted, tiene tres minutos para poderme dar una respuesta. Bueno, no, lo vamos a hacer aquí porque si le doy minutos, bueno, es el que usted copia, tome notas dentro de lo que pueda del ejercicio y luego pasamos. Ok, ¿do you like tea? ¿Cómo respondemos? Yes, I do. ¿Por qué respondemos yes, I do? Porque no gusta el té. Ajá, porque no gusta el té tan bella. Yes, I do like the tea. Ajá, yes, I do like the tea. Excelente, Bianca. Pero estamos, nos está preguntando a nosotros, entonces, si verdad, nos hubiera preguntado sobre ella, respondemos sobre ella, pero como nos está preguntando a nosotros, ¿verdad? Do you like tea? Yes, I do. ¿Verdad? Do you like fish? No hay. Do. Don. Don. No hay don. Es don, ¿verdad? No das. Don. Don. Ajá. No hay don. Ok, excelente. Y el don, porque es negativo, ¿verdad? El da, el I do, porque suena afirmativo, y el I don, porque no me gusta, ¿verdad? Y no me gusta, ¿verdad? Do you like soap? Do you like soap? Aquí nos deja a libre. La discreción. Ajá. I do sería, en este caso. Ajá, I do. Excelente. Ahora, respondamos la number four. Negativo. Negativo. Do you like mice? Uy. No, I don't. No, ¿verdad? No comemos ratones. No. No hay don, no comemos ratones. No, no. We are humans, somos humanos. Ok. Y chiles no comen. Ay, no, sí. Ellos sí comen, pero nosotros no comemos el salty food. Bueno, alguna. Yo sé que se ha comido garroma de alguna vez. Y me va a decir, ay, no, teacher, qué asco. vea. Ay, yo sé que sí, mate, alguien ya comió. Ok. Do you like parties? Do you like parties? ¿A quién le gustan las parties? Ay, no, a las teachers no le gustan, ya está viejita. Yes, they do. Yes, I do. Ay, no, a todos le gustan, a mí no me gustan, niños. Yes, I do. Ay, me gusta dormir, pero parties no me gustan. Ok. Yes, I do. Ok, acá consta de lo que nos está preguntando y también, ojo, con el pronombre, ¿verdad? Continuamos. Estructura básica. Uy, no, espérenme, ¿qué no es esto? Estructura básica. A ver, entonces, tenemos una estructura básica, miren, teacher, ¿qué pasa? Miren, ¿cuál es el singular, chicos? IQ. Ajá, singular, porque solo nos habla de cuántas personas. Una persona. Una persona. One person. Ajá. Y cuando nos dice de ella, él, ¿de qué estamos hablando? Una tercera persona. Tercera persona, pero siempre singular o plural. Singular. 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 Excelente. Muy bien. Entonces, y si usted se fija, quiero que me ponga atención acá. Acá. y usted dice. ¿Qué pasa con esto? Go, work, light, study, like, have, it. ¿Cómo mira usted el verbo? ¿Lo ve que está conjugado? ¿Lo ve que está conjugado? No. No, ¿verdad? Está normal. O sea, cuando decimos en su forma base. No está conjugado. Ah, no tiene S, no tiene I, no tiene Y, no tiene, no le hemos puesto micos y pericos, ¿verdad? Está así solito. Solito está. Entonces, ¿qué quiere decir? Do you like work? Ay, no, que ya no me gusta. No, I don't. Ok, do you, do you work? Trabaja. ¿Tú trabajas? ¿Tú trabajas? Yes, I do. Do you think, ¿tú piensas? Yes, I do. Do you study? Yes, I do. Do you live in San Salvador? No, I don't. Do you have pets? ¿Tienes mascotas? No, I don't. Do you eat pupusas? Yes, I do. Ok, acá ya tenemos la forma base, la cual tenemos que respetar. Ahora se trata de ordenar esto, así que aquí sí lo voy a dejar trabajando, ¿está? Y le voy a dar, uy, si hace, Dios mío, qué ligero ha pasado el tiempo. Cuatro minutos. Work and that. Ordenelas, por favor. ¿Tú? Gracias. 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 ¿Estás listo? Sí. Ok. Ahora me va a decir cómo las tengo que resolver. A ver. Number one. ¿Cómo será la number one? Dice. Like. Like. Da's she. Life. Life. Like. Like. That's he lead. de dónde sacó la y la ticha ya está chocan las tichas vaya muy bien número uno, número dos ¿qué le falta? ¿cómo dijo la ticha que se llamaba eso? eso mis niños espérenme quizás le voy a subir a la fuente porque ok, número tres número tres no, vamos a ver ¿qué hacen ellos? vaya, ahora yo hago una pregunta ¿por qué ponemos do John and Tom ¿por qué? porque están diciendo y o sea, John y Tom o sea, si no solo sería John Tom debo entenderlo sí, una ¿y por qué no pusimos da sino que yo? porque son ellos porque son ellos y ellos es singular o plural plural ¿y por qué son plurales? porque son dos dos personas ¿y por qué son? ok ¿cuál es la diferencia de plural y singular? y mi ticha te aburre sí, pero es necesario que lo sepa I'm sorry ajá a ver ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? singular es solo uno ajá y plural es más que uno excelente chicos gracias ¿está bien? ay, ticha y así no va a tener sí hasta que se le quede porque piensa que el cerebro de repente se nos distrae y lo olvidamos ok vamos a ver ¿what time is it? no vamos a jugar más tardecito vamos a ver vamos a practicar esto tómese el tiempo de practicarlo y a las nueve vamos a empezar y usted me lo va a decir es decir que solo quedan tres minutos para practicar ok léalo y practique y luego yo voy a mencionar quién me va a leer cada una ¿sí? así ticha y como podamos como podamos ya le voy a mostrar yo la pronunciación gracias Gracias. 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 Let's see. Angelica, read the number one. OK. Do you like scary movies? Yes, I like scary movies. Yes, I do. Yes. OK. Thank you, Angelica. Good pronunciation. Era lo que les decía. Sí podemos decir, yes, I like, pero es como que, OK. La corta es como, yes, yes, I do. Como cuando a usted le dice, ¿Te gustan las pupusas? Sí. ¿Verdad? Sí me gustan. O sea, el yes, I do es como que sí me gustan. Sí. Lo que decimos en español, ¿OK? Sí me gustan. Pero cuando ya decimos, sí me gustan las pupusas, ¿Verdad? Yes, I like pupusas. OK. Muy bien. Oh, yes. Aunque el yes es como son sin ruda, como bien cortante, como que no quiere hablar, vea. ¿Te gustan las pupusas? Sí. Uy, sí. No le he hecho nada, ¿Verdad? Bien cortante, ¿Verdad? Entonces, no, no responda solo el yes, porque se escucha rude, ¿OK? Rude es algo maleducado, no una respuesta muy grata, ¿OK? Muy bien. Continuamos entonces. Marcelo, read number two. Ahorita. En este momento. Segundo. Do they have any children? No. They not have any children. No. They not have any children. They not not. No. They not not. Okay. Thank you. Let's see. Let's see. Vamos con. Josué, number three. Does Mark like me? Yes, he like you. Yes, he does. Yes. Okay. Number four. Cynthia. Does she RCC at this gym? No, she does not RCC at this gym. No, she does not. No. Okay. Excellent. Anna, they see the last one. Do you practice baseball in the park at night? Yes, I practice baseball in the park at night. Yes, I do. Yes. Okay. Excellent. Odalis, number one. Odalis. Do you like a scary movie? Yes, I like a scary movie. Yes, I do. Yes. Okay. Excellent. Number two. Jessica. Do they have any children? No. They don't not have any children. No. They don't not. No. Okay. What are more? Number three. Does Mark like me? Yes. He likes you. Yes. He does. Yes. Okay. Bianca, number four. Does she exercise at this gym? No. She does not exercise at this gym. No. She does not. No. Okay. Okay. Lilia, number five. Sorry. Six. Okay. Do you practice baseball? Uh, perdon, 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 perdon. Do you practice baseball in the park at night? Uh-huh. Yes. I practice baseball in the park at night. Yes, I do. Yes. Okay. Excellent. Listen. Bella. Read number one. Bella. Do you like scary movies? Yes. I like scary movies. Yes, I do. Yes. Okay. Thank you, Bella. Luis Edgar, number two. Do they have any children? No. They do not have any children. No. They do not. No. Okay. Thank you. Let's see number three. Does Mark like me? Yes. He likes you. Yes. He does. Yes. Okay. Thank you. Bueno, vamos entonces. It's the time that we are going to play. Y vamos a poner en práctica lo aprendido. Vamos a ver. Just give me one second. Let's see. Ajá. Okay. Okay. Usted me va a ayudar a ordenarla. Okay. 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 Yo. 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 ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Tienes un diploma? ¿Tienes un diploma? Excelente. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿A qué hora? ¿Qué? . . . ¡No! ¡¿What do you do?! ¡Finish wartime! ¡Finish! ¡No! ¡¿What?! ¡¿What time?! ¡¿What?! no estamos what time what time what time do you do you finish work ok esta se la va a ayudar ken 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 por eso les ayude este can es de poder si ok do 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 tiger do tiger ¿It's a tiger? ¿It's a tiger? ¿It's a tiger? Recuerda que siempre va Do or that at the beginning Ya se dice You're a tad light, swimming Excelente ¿Y en el hospital? I know well Das You're excelente muy bien piense que no sé por qué le escuchaba bien cortado bueno vamos a regresar a nuestra presentación permítame creo que ok just give me one second no sé qué me pasó por acá está cargando la presentación se cerró bueno muy bien cómo sintió el game cómo sintió el game lo difícil en algunas cosas lo difícil para ordenar algunos lo sienten fácil pero ahí vamos verdad depende de cómo nosotros veamos la situación porque muchas veces es como que lo que estamos ahorita practicando y nos pasa verdad y me pasa a mí no solo a usted que a veces yo no soy como que en la clase tengo que practicar es como que no miren a mí me explican con manzanitas y con fresa verdad y con dibujitos porque a veces nos cuesta captar la idea verdad y es normal así que no se me vaya a frustrar verdad si usted no entiende algo usted pregunta qué sí pues es por qué y qué læructos qué es los Ollie y que muchas veces no la sepamos interpretar por qué porque sí el el uso de esto es diferente muy bien acá tenemos un ejercicio el cual esté para ustedes les voy a dar let's see uy Dios mío what time is ay no si ya no les puedo dar mucho tiempo bueno ¿Les daré los No, vamos a hacerlo aquí. ¿Para qué le voy a dar tiempo? Vamos a ver. Voy a empezar a encerrar. Yo solo, give me one second. Está viendo la presentación, ¿verdad? Yes. Ok. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero que usted me diga cuál es la forma correcta. Number one. Play. Play. Play o play. 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 Recuerde que play solo es en tercera persona. Persona. Vamos a ver. Pregunta number two. Do. Do. Do you go to dance class? Excelente. Number three. It's three. Swims. He swim or he swims? Swims. Con ese o sin ese. With S. Primera persona. Uh-uh. ¿Qué es esa? Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Uh-huh. Number four. Yes. ¿Por qué? Why? Chica. Because it's talking about the girl. And girl is the first person or third person? She. Three person. Third person, actually. Sí. Muy bien. Number five. Marcos en Lucas. Uy, pero Marcos en Lucas son more than one. He's talking about you. No. Dasen live. Dasen. Dasen or John? Dasen. Dasen. Marcos en Lucas. Are they? Uh-huh. Don't. Don't is done. John or Dasen? Don't. Don't. Excellent. Don't. Remember. For plural. Por eso lo puse a copiar la tablita. Para plural vamos a utilizar diferente. ¿Ok? Muy bien. Number six. Watches. Watches. Excellent. Watches. Hey. Number seven. I don't. I don't. Number eight. Das. Why is das? And not you. True. A ver. ¿Por qué es das? Y no tú. Because it's the third person. Because it's the third person. Excellent. Muy bien. Vamos a ver. Number nine. Play. 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 Play o play? Play. 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 Aquí, aquí. And number ten. Marco. Dasen. Dasen. ¿Por qué es dasen? Because it's the third person. Ok. Because it's the third person. Eleven. You are das. 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 And twelve. Live. 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 No puede ser live porque estamos hablando en qué? In first person. Uh-huh. In first person. Muy bien. Voy a pasar Lisa, chicos, porque no había pasado Lisa. Y le di chance. Mira, y se me olvidó pasarla temprano. Así que, el que no vino, hoy sí no vino. Ni modo, ya le vamos a poner una nota porque sí hemos esperado bastante. Mira, no me acordaba de la lista. Hasta ahorita se me vino a la mente. Vamos a ver. Recuerde que no estoy en esa pantallita. Así que, a lo mejor usted va a ver otra cosa. Vamos a ver. Let's see. Recuerde, escucha su nombre y usted dice present or I'm here. Permítame que me está cargando la, la Atena Wiss. La lista de asistencia. Ana Deysi. Present. Bea Lissette. Present. Bianca Nathalie. Present. Boris Gerardo. Carlos Giovanni. Carlos Giovanni. No. Cristina Beatriz. Jessica Raquel. Present. José Daniel. José Daniel Villanueva. Josué Levi Poca Sangre. Present. Yulisa Esperanza Cruz Turcios. Lilian Esperanza. Present. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Present. Present. Me queda. Odalis. Present. Roxana Yamilet. Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Valeria Estefanía Cerna. Waldemore Alexander Montoya. Present. Y Jetsi María Molina. Present. Y Edith Angélica. Present. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Alguien que me haya comido, que no lo mencioné. No. No me comió nadie. No ando con hambre ahora. Vayamos a ver. Cuando estamos, entonces, en el ejercicio. Vamos al siguiente. Mire, era lo que le mencionaba. ¿Está viendo mi presentación? ¿Sí? Me avisa si no está viendo mi presentación. ¿Sí? ¿La está viendo? Yes. Vaya. Entonces, era lo que yo le explicaba. Plural. Usted sabe que es you, we, they. Ok. Plural. Singular. Are you. Ajá. Are you. Are you, he, she, and it. Singular. Ok. Vamos al siguiente. Este es un dialogue, ok. Y dice, do you have a minute? ¿Qué significará do you have a minute? Tienes minutos. Tú tienes minutos. Ok, vamos a leerlo. Vamos a leerlo y lo vamos a practicar. Cuando tiene tres minutitos. Tres minutitos para practicar. You have a minute. Hi, Andy. How are you? Oh, hey, Andy. And who's here? Yeah, ok. Okay. Do you have a minute. Gracias. 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 ¿Verdad? Vamos a empezar. Ana, read letter A. I, Andy, how are you? Ok. Bianca, read B. Oh, hi, Wendy. I am good. You? Ok. Lilian, read A. I'm ok. Do you have a minute? Angélica, read B. Lilian, what's on your mind? Marcelo, read A. Do you have any plus this weekend? Cynthia, read B. I am planning to study on Sunday. I have a test on Monday, but I don't have a plan on Friday or Saturday. Ok, Bella, read A. I'm sorry. Sound good. Do you have time to see a movie with my Friday night? Ok. José, read A. B, perdón. Yeah. Yeah. Sound great. What's playing? Ok. And Jessica, read A again. Arriba. Hi, Andy. How are you? Luis Edgardo, continue B. Oh, hi, Wendy. I am good. Ok. Odalis, read A. I am ok. Do you have a minute? Jetsi, read A. B, perdón. Jetsi, B. Be sure. 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 Thank you. Muy bien. Lo hemos leído de manera simultánea para que todos participemos y por el tiempo, ¿verdad? Bueno, chicos. Vamos a irnos a nuestro libro. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Dice, as a partner, questions about their daily routines and give about my routine. Ok. Por ejemplo, le voy a contar mi daily routine. Every day, I get up early and then I take a shower. After that, I prepare my lunch and my breakfast and my lunch and then I get to my work. When I arrive to my job, I start to check out my agenda, organize my activities, and then I start to teach in every single, in different levels. And after that, around 12, I take a lunch and after that, I continue teaching and then I have to return to my homes and then I check out all the, again, all the class that I have to teach at night and just rest a little bit. And after that, I take a nap and after that, I prepare my dinner and finally I teach. ¿Verdad? Y les enseño nuevamente. Muy bien. Ahí les conté mi rutina como resumida, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Me van a decir por lo menos dos actividades que usted haga. O, ¿qué? Tres, cuatro actividades que hagamos en el día. A ver, ¿quién quiere ser el valiente? Nadie. Ok, ajá. Yes. I teach her. Voy a intentar. Voy a intentar. You try it. You try it. No se preocupe. Se trate. I get up at 5 am. I take a shower at 6 am. I make breakfast at 6 am. I prepare my little song for… 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 I got the skill. I got the skill. Ok. 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 Um… I… I… I go… exercise. Ah, excellent. Uh-huh. 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 Ok. Um… I study English. Um… At… 8 pm. Ok. Excelente. Muy bien, excelente Bueno, vamos a ver Another volunteer Otro voluntario Que se anime, que quiera Recuerde que esto es Ventaja para usted Vea No Nadie más Ok, excelente Try it A ver, ¿quién dijo yo? Y ya no me opinó Nobody No, hombre, rompan el miedo Ok, ok Ahí está, ok Jessica y después Daisy, ok Ok And I got up 5 a.m. I'm taking a shower I prepare the breakfast For my son My husband and I And I take my son To the school And I go to the office This is only Ok Ok, ok It's a little A little It's a little Delivery Excellent And Daisy What about you? You work The eight A four Ok And Estudie The eight A ten Ok Eso Ok, excelente Muy bien No importa lo que digamos Puede ser que me diga Teacher Every day I take a shower Y es una rutina Porque todos los días Nos levantamos Y nos bañamos Así que usted no se preocupe Excellent Muy bien Eso es importante Que pratiquemos Y que Perdamos ese miedo A hablar, verdad Muy bien Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que hace Oneidas Chica? ¿Qué ve usted en pantalla Que hace Oneidas Chica? ¿Qué es lo que usted ve Que hace Oneidas Chica? Creo que es una creativa Repara computadoras Repara computadoras Y crea software Excelente Crea software Repair computers Installs Antivirus Antivirus Ok ¿Y qué hace Ricardo Mata? ¿Qué hace Ricardo Mata? Escribe reportes Ajá Keep trap on the cell Write reports Buy a merchandise Merchantis Negos Compra mercancías Mercancía Ajá ¿Y qué hace Nelly Pineda? Vende computadoras Programas de computadora Vende computadoras Ajá ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Cambia información Cambia información Ajá Muy bien ¿Y qué hace Max Pinto? Recibe dinero ¿Y será que? Ajá Muy bien Ustedes me dijeron Yo les preguntaba ¿Y qué hace Nelly? Y ustedes me dijeron ¿Verdad? Ajá ¿Quién ha hecho ya? No hace Ajá No hace Hay dos cosas Muy diferentes Muy diferentes Lo que hace O'Neida Sí ¿Verdad? Y Nelly No ¿Qué no hace Nelly? No vende Programas de computadora No vende No vende ¿Verdad? John Cuando estamos utilizando Donos Estamos refiriendo A que no No hace No se hace No se hace ¿Verdad? No, no John Negativo Ok Muy bien Vamos a ver ¿Qué podemos decir También De Max Pinto? Ok No recibe No recibe No recibe ¿Verdad? ¿Y cómo es si por ejemplo Dígame algo que usted no hace Algo que usted No, no, no hace Ajá ¿Qué no hace? I don't I don't I don't use my cell phone I don't use my computer En su trabajo ¿Qué no hace? I don't Sorry I don't Clean my office Porque alguien más Lo hace por mí ¿Verdad? Someone else Do by me Or does by me Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que usted no haga I don't watch TV I don't watch TV At the office Ajá ¿Qué más no hace? ¿Qué más no hace? I don't run In my office You don't take a nap No toma una siesta ¿Verdad? O toma siesta en el trabajo ¿Quién toma siesta en el trabajo? A veces A veces Ay, qué bonito ese trabajo Uno así Quiero ya Está trabajando Y bien dormido En el escritorio Ajá Cosas que no hacemos Por lo general En nuestro trabajo Son aquellas cosas Que por lo general Sí podemos hacer Como en nuestra casa ¿Y cuáles son esas cosas? Usted ya sabe ¿Verdad? Ahora dígame ¿Qué es lo que hace En su lugar de trabajo? Ay ¿Qué? Por ejemplo I Turn on my computer I Se vayan en el trabajo I take a shower No, ¿verdad? Esa es una de las cosas Que no Ajá Redactar documents Documents Redact documents Ajá Excelente ¿Qué más? Redact Inform Redact Inform Ajá ¿Qué más? A ver Inform ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente Bueno Hemos discutido Las cosas que sí hacemos Y las que no hacemos Entonces Esa es la diferencia Entre las actividades Que Oneida Nelly Ricardo Y Max Pinto Hacen ¿Con qué diferencia? Con que algunas sí las hacen Y otras no Por ejemplo Oneida No hace lo mismo Que Nelly Right Y si podemos ver La imagen No lo está haciendo ¿Verdad? Muy bien Bueno Vamos a ver Estas son para ustedes Un ejercicio para usted Y usted debe de hacerlo En los próximos Cuatro minutos Es decir Que usted debe ¿Qué dice? Read the information again And answer the question Era lo que estábamos discutiendo Do Oneida En Nelly Work with software ¿Se la dejo ahí? Ahora Usted ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Sería Yes They do Yes Or no They don't Yes They do Excelente Yes 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 They do Okay Number two ¿Cuál sería la respuesta? De la number two Do Oneida Signally Cells Antivirus No 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 Excelente No They Uy No They don't No Number three Number three Number four Do Ricardo En Max En Max En Max En Max Repair Computers Computers Four 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 En todas Pero esta era Number six Perdón Four 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 Do Oneida And Nelly Install programs No No They don't Okay ¿Y será que podemos responder con DAS en esta? ¿Qué piensa usted? ¿Que podemos responder con DAS? ¿Será que podemos? No, porque son primera persona. No, porque están hablando y porque están hablando siempre de DAS. DAS. Excelente. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Quiero ver algo les iba a contar. No, no les iba a contar, les iba a sugerir. Pero no me acuerdo el que es ando mente de pollo ahorita. Quiero ver qué era, qué era. Ay, no recuerdo qué era. Ah, lo de la plataforma. No olviden trabajar en plataforma. No olviden, por favor. Vaya, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que usted ve ahí? Una pantalla, teacher. Ajá, yo sé que veo en la pantalla, pero ¿qué veo dentro de la pantalla? Question. Question. ¿Y ya la vimos esa question? ¿Verdad que ya la vimos? Yes. Ya la vimos, ¿verdad? Yes. Muy bien. Sí, yes. ¿Y qué hemos visto en eso? ¿Qué hemos visto? ¿Do I get up early? Por ejemplo, yo le pregunto a usted. ¿Do you get up early, guys? ¿Te levanta temprano? Yes, ok. ¿Quién se queda durmiendo hasta tipo 11 de la mañana? No, teacher, yo ni loca. Me levanto a esa hora. Ah, ¿quién? Ay, teacher, yo, yo porque soy bien a la gana. Ay, nadie va a ser, nadie se va a sincerar de esa manera. Los sábados y domingos, ¿quién se levanta tarde? ¿Quién se levanta tarde? ¿Quién se levanta tarde? No, vea, y no se puede dormir porque siempre. Yo, dice. Sí. Sí, se permite. Se permite porque es un día a la semana. ¿Verdad? ¿Quisieran amanecer así todos los días? No, les aseguro que no, después se vuelve como que, ay, no, que sigue levantarse tarde. Yo tengo costumbre de viejitos. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces los viejitos se levantan temprano. Exactamente, eso es lo malo. Aunque sea en vacaciones. Sí, es cierto, como que el cuerpo queda automático, vea. Imagínense, eso es que no estamos bien viejitos. Ya cuando nos estamos bien viejitos, ahí vamos a andar asustados. No, no, vamos a dormir. No, vamos a dormir y vamos a levantar bien temprano. Bueno, depende de qué viejitos seamos, ¿verdad? Bueno, sí, llegamos a viejitos ya. Con esos grandes calores creo que no vamos a morir antes del tiempo. No, mentira. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como ya vimos, ¿verdad? Do. Entonces, ¿cómo respondemos con el do? Y mira, acá si usted se fija, solo estamos utilizando el do. Do I get up? Do you call others company? Do they transportations? They transport the product service. Do we check the police? Y prácticamente respondemos afirmativo. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. O yes, you do. Yes, I do. Yes, we do. O no, I don't. No, you don't. No, they don't. And no, we don't. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos en esa parte? Yes. Excelente. Muy bien. Eso ya lo vimos. Ya lo sabemos. Y eso es pan comido para nosotros, ¿verdad? Entonces, como es pan comido, vamos a hacer esto. Ok, muy bien. Por ejemplo. Por ejemplo. Number one. Usted tiene que hacerla. Y decirme. ¿Tú? You work. You work. The company. The company. In a company. ¿Trabaja en una compañía usted? ¿Y usted me dice? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Yes, I do. ¿Quién trabaja en la casa? Yo. ¿Qué dices? Yes, I do. No, mentira. No trabaja en la casa. Solo at night, pero en el día no. Ok, vamos a ver. Number two. Do they check a product? Do they check a product? Do they check. Do they check? Do they check? They check a product. Do they check? Do they check the product? No. Es negativo. ¿Cómo respondemos? No. No, they don't. No, they don't. Uy, qué separado me quedo. No, they don't. Number three. Do we listen. Do we listen. Do we listen. Do we listen. Uy, ahí me equivoqué. Do we listen. Do we listen. ¿Podemos poner the customers? Yes, we do. Lo voy poniendo el signo, pero usted sabe que solo es una vez, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Yes, ¿qué? Yes. Yes, we do. Eso es fácil. Yes, we do. Cortita. Ok, number four. Yes, we do. Bye, bye. 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 Milena en Pablo. Milena en Pablo. She's playing. Yes. Yes. Do Design Miren ahí en Pablo Design Diseña Recuerden Recuerden que va Uy, perdón Me comí el do Ah, en la teacher Tiene hambre, ya es noche y tiene hambre A medianoche me da Uy, le estoy poniendo Miren los nombres Proper pronouns, es capital letter Lo que dice Design Design Do Milena en Pablo Design Logo Design de Logo Uy De Logo Yes Yes, ajá Diseñador de Logo Yes De Yes, they do Yes, they do Yes, they do Excelente, ahí tenemos Teacher Y por qué siempre después del yes Y del no Tenemos una coma Fácil, ¿verdad? Structure Gramaticalmente Y con la estructura gramática Sabemos que debemos de poner coma Después del No lo dice Vea, no va a decir Yes, coma I do No No lo va a decir Solo dice Yes, I do Ok Bueno Vamos a ver Nos vamos a detener hasta acá Y voy a preguntar Preguntas hasta el momento Que no entendió Todo Ay, no Toda la clase Quiere que le explique Eso iba a decir Pero vaya que se adelantó No, entiendo Ajá ¿Será que no entendieron? No, voy a llorar Si nadie entendió Toda la clase No ¿Qué es ese Desorden, cipotillos? De Dios Recuerda 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 La única Ajá La única ¿Qué? La única cosa Que no entendí No, la única El pequeño detalle Que solo no entendí Al principio Y al fin No Este Solo lo que a mí me cuesta En este caso Es como Ordenar las palabras Y eso es lo que A entenderlo Digamos Como las primeras Las primeras Segundas Y terceras personas Que Me está costando un poquito Pero ya Ya le Ya le entendí En esta clase Entendí eso Vaya Muy bien Pero vea Porque la plataforma Los espera ya Con mucho trabajo Sí Bueno Usted sabe que Está fácil el tema No hay donde perderse Lo único Y si les se les dificulta Pues ver las grabaciones Bueno Vamos a continuar Porque la noche es joven Y todavía tenemos tiempo Niños Así que Vaya Entendimos lo del libro ¿Verdad? Todo queda claro Cuando utilizamos Ojo Con esto Que les iba a decir Miren Aquí ve Usted ya vio ahí ¿Verdad? Que ahí hay una pregunta Pero fíjense Que yo necesito Que usted vea El verbo ¿Cómo está el verbo? Ya lo pregunté Ya lo pregunté ¿Qué he encerrado Con eso que está ahí En pantalla No cambia No cambia Hice Bainsford ¿Y qué significa Cuando yo digo Bainsford? Bainsford Es que se mantiene En su forma Pase Bainsford ¿Ok? Muy bien Bueno Usted sabe Que siempre Que va a preguntar No tiene por qué Estar cambiando Teacher Pero si aquí pongo Das Le puedo cambiar El verbo Con ing Teacher Y si le pongo Das Puedo poner Otro verbo No 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 De lo que debe De estar consciente Es de que el verbo Está sin sufrir Un cambio Aunque usted Sea hablando En tercera persona ¿Verdad? Does She work And I Ok Ojo Espéreme Permítame Me voy a ir A la otra Diapositiva Para que usted vea La diferencia Y vamos a ir Cerrando con esto Ay perdón Acá Se borrosito Das He She Get up Early ¿Dónde ve usted Que el gets Lleva una S Lleva una ING Lleva una ¿Le ve algún ganchito usted? No 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 lleva nada Simple y sencillamente Ya vio de que Ni en tercera persona Eso va a suceder Un cambio Ni en tercera Ni en primera Ni en segunda Ni en la última Ni aunque sea su amiga Su abuelita Su prima No No le va a cambiar Nada Nada El verbo se mantiene Le digo esto Porque muchas personas Como piensan que estamos Hablando en tercera persona Me le cambian el verbo Acá Miren Acá Espéreme Acá Y yo no sé Por qué me les cambian Me le ponen S Me le ponen S Y yo me quedo ¿Será que yo no me di a entender? No les expliqué No Sí les digo Pero yo no sé Es que se Se quedan con la regla De la De la O sea Cuando no estamos preguntando Sí Pero cuando ya estamos Haciendo una pregunta No podemos Never changing Guys Never changing No lo haga Porque eso está malo Y gramaticalmente Pues eso Malo Malo Y me va a decir Ticha Y a algunas personas Que cuando se les hace Alguna evaluación No les gusta Porque dicen No hombre Sí Mire Si solo una S Le puso Y me la puso mal Así Por la S que le puso Se lo voy a poner malo Pero el detalle No es que solo por la S Que le puso Sino porque Gramaticalmente Eso está malo Entonces me va a decir Ticha Solo por eso Y hay personas Que se molesta Porque a veces Son en la centésima Que le faltaba Para pasar el examen Y lo siento No se lo voy a poner bueno Porque está malo Entonces a eso Quería llegar Vaya Sigo preguntando Pregunta hasta aquí ¿Cómo se siente? Confundido Enredado Con sueño Sí Yo sé que ya se siente Con sueño Todas las anteriores También Todas las anteriores Vaya Vamos a ver Entonces no No hemos aprendido Vamos a ver Bueno Acá teníamos Necesito que usted Le haga una pregunta A un compañerito Vaya No que nos vamos Le vamos a poner ya En moción Porque ya casi nos vamos Ajá Vamos a ver Angélica Pregúntele a Marcelo La que usted quiera Ahí puede empezar Ahí están en pantallita Miren ¿Puede ser la primera? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un trabajo? Yes Yes I do Ok Ana Daisy Pregúntele No va a preguntar Con Das Ya le dije ¿Verdad? O bueno Sí Puede preguntar That's our class Finished at 2 a.m. A las 2 de la mañana Termina nuestra clase Les pregunto Vamos a Vamos a grabar Una clase Que termine a las 2 de la No, mentira Ajá Ay, ya me reí Vamos a ver Ana Daisy Pregúntele A quien usted quiera Pregúntele Menos a la Ticha Solo que Se ve Las preguntas No sé si cualquiera De las que Cualquiera 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 Que se quiera Y aquí Bueno ¿A qué sería? No sé A cualquiera Que se quiera Menos a la Ticha Ajá ¿Cómo no puede Incluir a la Ticha? Ah, pues Le voy a preguntar A Bella Vaya Bella Hermosa Aparte de Bella Que bien hermosa Bella Le van a preguntar Bella Tuyula Y pizza Bella Tuyula Yes Dice Que sí Que sí Le puede mandar Una Así que Ahí está Vamos a ver Excelente ¿Alguna preguntita Chicos? ¿No preguntas? No Bye ¿Qué aprendimos El día de ahora Y con eso Cerramos Sobre el Das y el Du Das en Du Excelente ¿Qué sucede Con Das en Du? Ya voy a cerrar Ajá ¿Qué sucede Con Das en Du? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya casi lo dejo ir No se preocupe Encéndame camarita Porque ya nos vamos Quiero ver Si nos está roncando En su cama Du en cíngula Yo en cíngula Excelente ¿Y qué más? Cuesta 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 Das Das Ajá Das Ajá Y cuando yo contesto Afirmativo ¿Cómo respondo? Yes Y cuando yo respondo Negativo No Excelente Muy bien Mis niños Bueno It's time to go See you tomorrow And have a good night And sweet dreams Bye bye God bless you Bye 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 Bye